Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios en su divino querer. Bienvenidos a Meditaciones Divinas. Hoy con el título número 27, Jesús llama al alma a una perfecta conformidad con su voluntad. Quieren ella un absoluto deshacimiento de todo y una perfecta pobreza. Si a tantas gracias que mi amado Jesús me ha otorgado hasta ahora, no quisiese corresponderle con el más reconocido amor. Merecería ser llamada con el nombre más adyecto de toda casta humana. Y por el cielo y por la tierra sería señalada con el dedo a las futuras generaciones. Como el alma más ingrata que haya existido hasta ahora, y como la más vila entre todos los replólogos. Si no secundara en todo y para todo su santísimo querer. Y de verdad, que no se diría de un pobre andrajoso que rehusara que un riquísimo Señor ponga en bloque común sus inmensos bienes, con los pocos y sucios androjos de aquel con el único fin de quererlo hacer. Señor, dueño al igual que él, respetando la simple condición de poner el cuidado conveniente a interesarse de todo como de cosa suya propia. Vendría a ser así la fábula de la ciudad digna, de ser transmitida a las futuras gentes, las cuales incluso al referirse no la creerían verdadera. Así, ni más ni menos, ha hecho conmigo Jesús. Ha puesto en bloque común todos sus infinitos bienes con mis imperfecciones y me ha hecho dueña de lo suyo. Y el dueño de mi nada, pero a condición de que tome cuidado de lo suyo. Que otorga gratuitamente, mientras él, a costa de inmensos sacrificios, ha comprado de mí, ¿qué cosa? Tengo vergüenza de decirlo. No sólo mi nada, sino las mismas imperfecciones. ¿Qué quiere reducirlas a perfección? ¡Oh, cuánto no estoy obligada con él! El que no se ha cansado jamás, ni se cansa, ni se cansará, de repetirme siempre que me encuentras diferente de él. Yo quiero de ti perfecta conformidad con mi voluntad, de modo que tu voluntad venga a disolverse totalmente en la mía. Eso nos lo dice también a nosotros. El Señor quiere que nuestra voluntad se disuelva completamente en la de Él. El que es el todo, venga a nosotros que somos la nada. Él nos quiere compartir su herencia. Él quiere que vivamos en la divina voluntad. Que volvamos al origen como Él creó al hombre, como creó a Adán y Eva, totalmente sumergidos en su voluntad. Y más cuantas veces notaba en mí aún el más pequeño apego a cosas indiferentes. Me presionaba dulcemente a apartarme diciéndome, Hija mía, de ti ansio un absoluto deshacimiento de toda cosa que no sea mía. O sea, todo lo que sabe a tierra quiero que lo tengas como estiércol. Y podredumbre, que te dé horror aún el mirarlo. Porque las cosas terrenas, mientras no sean de absoluta necesidad, el solo tenerlas en torno y mirarlas, con complacencia congelan el corazón. Y oscureciendo las cosas del cielo impiden que se realice el místico desposorio. Que desde hace un tiempo he prometido que quiero hacer contigo. Sabe que yo nada aprecie de las cosas de acá abajo, excepto las puramente necesarias. Por eso me sujeté a la desnuda pobreza, que también quiero que tú la practiques. Despreciando todo lo que no te sea necesario. En esta camilla, imitándome en la pobreza, debes considerarte más que una verdadera mendiga. Y solo así podrás decirte, efectivamente, pobre, jamás entre ti el ansia de adquirir. Porque quiero que en ti esté la verdadera pobreza afectiva, con la cual nada ansies, nada tomes, si no te fuese absolutamente necesario. Y de esto incluso, agradeceme primero a mí y luego a tus donantes. Este es a lo que se te da, sin pedir otra cosa, porque podrías ser estolvo a tu mente, deseando lo que no te fuese dado, pero con santa indiferencia. Abandónate a la voluntad ajena sin pensar si te viene bien o mal. Y esto en la práctica a decir verdad me costó desde el principio. El más grande sacrificio, pero enseguida noté que sin pensar en esto o aquello y sin pedir nada, se me daba cuanto tenía verdaderamente necesario de ello. Aquí el Señor, a través de Luisa, nos está enseñando a que nos despojemos de las cosas del mundo y pensemos más en las cosas del cielo. que nos despejemos, nos despeguemos de las cosas materiales. Que vivamos de la divina providencia. Que pidamos al Señor que nos dé lo necesario para subsistir. Y entreguemos nuestra voluntad a Él. Que miremos hacia el cielo y no hacia la tierra. Que reparemos, que amemos a nuestro prójimo. Pero vivamos como Jesús vivió. Que ya no viva Él. Que yo ya no viva en Él, sino que Él viva en mí. Y cumpla su santa y divina voluntad. Él nunca nos abandonará. Así como alimenta las aves del cielo. Nos dará lo necesario para subsistir. Pero debemos desapegarnos de las cosas de esta tierra para poder vivir sumergidos en su divino querer. Que el Señor me los bendiga. Luisa, pequeña hija, la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Y desciende, oh querer supremo, y venga a reinar sobre la tierra. Y por intercesión de Luisa, envía, Señor, muchos apóstoles al reino de tu divino querer. Fiat voluntastua.